Hola a todos, soy el Dr. Bernardo Velasco. ¿Cómo están? Reciban un saludo cordial. Vamos a comentar muy brevemente acerca del virus incisial respiratorio o virus incisial respiratorio, que también se conoce, ya que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en México ha estado emitiendo alertas sobre infecciones respiratorias, principalmente en niños, a causa de este virus. Estamos muy próximos a comenzar la temporada invernal en México y cuando cambian las temperaturas es muy frecuente el aumento de infecciones respiratorias, principalmente en grupos vulnerables. Estos grupos vulnerables son niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 años de edad. El virus incisial respiratorio pues es el principal agente causal de infecciones respiratorias bajas y una de ellas es la bronquiolitis, es decir, un padecimiento pulmonar en donde se escuchan algunos ruiditos en los pulmoncitos del bebé que afectan principalmente los bronquios y que en algún momento puede llegar a tornarse grave, incluso hasta requerir hospitalización y manejo con oxígeno. Es causante también de neumonías hasta en un 40% de los casos en niños que tienen riesgo y ahorita vamos a comentar un poco de ellos. Pues este virus principalmente se presenta en temporadas invernales, es decir, ahorita es la etapa en la cual este virus está aflorando y por eso el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en México emite estas alertas para que nosotros conozcamos un poco acerca de este virus. Los niños están principalmente con el foco rojo porque son los que más se afectan. Todos en algún momento en nuestra vida ya hemos sido víctimas de este virus, el virus incisial respiratorio que se manifiesta principalmente como un catarro. Vamos a ver que hay escurrimiento nasal, puede haber fiebre, tos, dolor de garganta, lagrimeo. Se manifiesta principalmente como un cuadro catarral. Pero hay niños que pueden estar en riesgo de complicarse. Estos niños son aquellos que han nacido prematuros principalmente con un peso bajo. A lo mejor niños que pesan menos de dos kilos y medio al nacer pues están en riesgo de verse más afectados por este virus incisial respiratorio. Niños que han tenido malformaciones congénitas, por ejemplo algún problema de corazón, alguna malformación cardíaca. Son niños que también están en mucho riesgo de infectarse por este virus y complicarse. Otro grupo de niñitos que también se ven muy afectados son niños que no son amamantados con seno materno sino que por alguna razón emplean leche de fórmula. Entonces son niñitos que se presentan al consultorio pues ahorita con el aumento de las infecciones respiratorias pues como su nombre lo dice, padecimientos respiratorios como tal. Vamos a ver niños con gripa, escurrimiento nasal, congestión nasal, dolor de garganta y principalmente tos. Hasta un 50% de los casos pueden llegar a desarrollar bronquiolitis. La bronquiolitis se manifiesta principalmente a la hora de respirar. Se escuchan como silbidos, como pitiditos, como ronquiditos en los pulmones del bebé y siempre es muy importante la valoración por el médico de cabecera. Se dice que este tipo de virus, como cualquier otra infección respiratoria, se puede transmitir a través de gotitas de saliva, a través de contacto directo con las personas infectadas, a través de aerosoles, cuando uno tose, cuando uno estornuda y se queda ahí el virus volando en el ambiente, pues obviamente es la manera de que se puedan llegar a contagiar. El tratamiento pues básicamente consiste en un tratamiento de sostén o un tratamiento sintomático. En este caso no están indicados los antibióticos porque los antibióticos no tienen ninguna función sobre el virus incisial respiratorio. Simple y sencillamente se dan medicamentos que son sintomáticos. Si el niño tiene fiebre, se le da un medicamento para la fiebre, se le pueden dar espectorantes para la tos, se le pueden dar medicamentos para descongestionar la nariz y sobre todo mantenerlos bien hidratados y vigilar que no haya datos de alarma. Los principales datos de alarma ya incluyen una fiebre mayor de 40 grados que se prolonga por varios días, dificultad para respirar y aquí siempre es importante tener a la mano un oxímetro, que son los aparatitos que veíamos que utilizábamos muchísimo durante la etapa del COVID. Son aparatitos que se ponen en el dedo y te marcan la saturación de oxígeno. Arriba de 90% quiere decir que uno está completamente bien o el niño está completamente bien, pero si la saturación disminuye a menos del 90%, puede llegar incluso hasta requerir tratamientos con oxígeno. La prevención, pues actualmente se están ocupando anticuerpos de tipo monoclonales, nada más que no son del todo utilizados porque se aplican cada mes y son hasta cierto punto caros, no son del todo accesibles en México. Las vacunas pueden ser principalmente en adultos mayores, se están utilizando vacunas para virus incitial respiratorio, principalmente en adultos mayores de 60 años de edad. Para niños ahorita todavía no están produciendo y los antibióticos prácticamente no tienen ningún beneficio para este tipo de pacientes. Es muy común que a veces nos llegan recetas que ya les aplicaron, seftraxona con dexametasona, este tipo de medicamentos no deben utilizarse solamente para casos ya de neumonías graves como tal, a donde ya hay una disminución en la concentración de oxígeno directa como tal. Y ante todo, pues el cuidado, evitar lugares aglomerados, utilizar el cubrebocas, esto va a ser una herramienta muy importante para evitar posibles infecciones, lugares donde haya mucha gente y pues siempre el lavado de manos es algo que nunca debe de faltar. Espero que este tema les haya gustado y cualquier duda que tengan, con toda confianza estamos para servirles. Soy el Dr. Bernardo Velasco, reciban un saludo cordial.